Nací en un barrio donde el lujo fue un albúdico Por eso tengo el corazón mirando al sol Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma buena Y en esa infancia de temblanza me forjó Después la vida mil caminos me tendió Y supe del matrimonio a ti del tau Por eso tengo el corazón mirando al sol Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue la gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo al corazón mirando al sol La geografía de mi barrio Que tengo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el piberío Lo reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en este punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Teniendo siempre el corazón mirando al sol Mi barrio fue una planta de jazmín Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue una planta de jazmín Mi barrio fue la gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo al corazón mirando al sol Sol, sol, sol Yeah, yeah, yeah Very well Yeah